1, 2 y 3 2, 3 y 4 2, 3 y 4 Los trabajos han sido trabajos exteriores, los vitrales para las oficinas. Esto ha sido una gestión desde el año 2019 y el 2020. Hemos invertido más o menos de cerca de 450.000 soles en la remodelación total para conservar un pabellón emblemático de la universidad. Le estamos dando otra visión a este pabellón y su uso va a ser justamente en beneficio de la comunidad universitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!